y dónde están los que le van a las apestosas águilas de la américa estamos iniciando vámonos y vamos a abrir la rueda vamos a acordarnos de aquellos años hermosos cuando estrenamos todas las pistas de Naucalpan me enamoré de una chinita que era divina en el amor y también tuve que aprotarme pantalón un saludo para Paty de parte de su esposo hoy en su primer tocada con sonido cóndor lo que sucede simplemente vamos a acordarnos esa chinita me alimenta dándome arroz con palito ay la la, ay la la, ay la la, ay la la, ay la la vámonos para la chiri y el donita siempre siendo cóndor con la doña pensil y guajimalpa la chinita de mi vida quiero hacerte prometer que cuando sirva es que mis libras estoy perdiendo y eso cristiana no puede ser que lo sepas que lo sepas vida mía quiero por última vez si me pones los palitos yo te voy a comer no me ingresos no me ingresos oye Felicitaciones Cóndor por tu veinticuatro aniversario y la familia Rodríguez Morales de Nicodás Romero Resulta que no puedo ya comer con tenedores, no, no, no No me des arroz con palitos, no me des que no puedo comer Y no me des arroz con palitos Vamos a la cosa Jorge Morales No me des arroz con palitos, no me des que no puedo comer Amigos estamos despidiendo el mes de febrero, mes del amor y la amistad Si no nos amamos, de perdida seamos amigos Hoy, esta noche, es una noche dedicada para ustedes, los que están bailando Y para los que están allá afuera también, como no Un, dos, tres, ahí va Fernando Daguay, rescuado Tenemos unas playeras de obsequio El día de hoy, chequen el dato Les voy a decir como se las van a ganar Escríbanme un papelito Una receta Para la mala suerte Porque aquí tengo un pendejo que siempre se le descompone el camión Vamos a darle esa receta por favor No me des, no me des No me des, no me des Se me hace, ¿verdad? No me des arroz con palitos Vamos a llamar a ver que no puedo comer La mujer que tanto amo, Airet Departe de su amor, el güero Vámonos al rezo de todo mundo Y la guitarra Échale Dale duro, Chiri Para Pedro Yechuki, directamente de Puebla Con sonido tronar Me enamoré de una chinita Me enamoré y también tuve Que aprotarme el pantalón No porque me haces Un saludo para Jiménez Mero 100% Condor Y la R31 Simplemente lo digo bien bajito Esa chinita me alimenta dándome arroz con palitos Na 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 Todo mundo con su boleto en la mano señores Formados y con orden Na 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 Todo mundo con su boleto en la mano Oye chinita de mi vida Con la banda de Nominos Pizza Debate de Chema Menor y su hermana Marisol 100% Condor Hasta la victoria siempre Es que mis libras estoy perdiendo Vámonos para Adriana, Enrique y Rogelio 100% sonido Condor Si me ponen los palitos yo te dejo de ti No me des arroz con palitos No me des No me des Que no puedo comer Y como la goza Jorge Morales No me des arroz con palitos No me des Que no puedo comer Hoy con el chingón de los sonidos para los fanáticos Ya llegaron los fanáticos No me des arroz con palitos No me des No me des Que no puedo comer Ay no 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 Y no me des Vamos a bailar dice Mira no puedo comer No me des arroz con palitos No me des 100% sonido Condor Y una chinitera divina Desde Amadalco Y San Miguel No me des No me des No me des Arroz con palitos No me des Con ese tema iniciamos el concierto de iluminación Así suave Dije suave wey Ponle mi color Ay Ya llegó el tocho de la Colombia Nahua Nando Nahua El es cubano Pasa para el amigo Miguel de La Pensil Para toda mi banda de La Pensil No me des Vamos a llamar No me des No me des No me des Que Jesús se cuide y la Virgen de Guadalupe te guía No me des Para nosotros que somos los seguidores Que no pertenez Que no puedo comer No me des Que no puedo comer No me des No me des Te juro no puedo Traeme otro contenedor Pa' comer, pa' que va a ser No me des arroz con palitos No me des que no puedo comer No me des arroz con palitos No me des que no puedo comer Vamos a bailar, dice A la la, a la la, a la la, a la la A la la, a la la A la la, a la la, a la la ¡Ay! 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 Señoras y señores, esta noche